¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a los Deportes de la 8. Pues efectivamente ya conocemos el calendario del Real Valladolid. Buena noticia porque inicia la temporada en casa y la cerrada también en casa. Contra el Mallorca el 24 de agosto, primera jornada. 42 después, el 7 de junio, la última. Contra el recién ascendido, Yago Oster. Todo esto sin contar el playoff, que llegará a mediados de junio. Enseguida damos más detalles a ese calendario, destacando los partidos más interesantes. Sin duda es una de las noticias del día, pero no la única. Por ejemplo, conocemos más nombres en el balonmano Valladolid. Vamos con todo ello. El Real Valladolid comenzará la liga jugando en casa contra el Mallorca y la finalizará también en Zorrilla contra el Yagostera. En las jornadas 5, 6 y 7 jugará contra Tenerife, Sportin y Betis y justo a continuación los dos derbis contra Numancia y Ponferradina. La plantilla del Real Valladolid va tomando forma tras las llegadas de Chus Herrero y Oscar Díaz. Sin embargo, Braulio tiene como tarea principal encontrar un portero y fortalecer el centro del campo y los extremos. Este viernes comienza la Vuelta Ciclista Junior a Valladolid. Los mejores equipos nacionales estarán en la línea de salida, entre ellos el Tinloy de la Cisterniga. Hoy repasamos el trazado de estas tres etapas que disputarán los corredores. ¡Gracias!